¿Qué es el Partido Libre? Y uno dice, él es el coordinador de este partido. Así es, ¿verdad? ¿Es ficticio, es real esas relaciones tensas entre el sector privado con el Partido Libre o definitivamente no es así? La candidata designada presidencial, Juliette Handel, me resume. Luego escucho a la candidata a la presidencia de Libre, Lianzio Maracastro. La palabra resúmame, el planteamiento de Libre en relación al sector privado. Bueno, yo creo que no puedo hablar solamente de cuál es el planteamiento, sino que hay que aclarar algunas cosas, Renato. Y mire, alrededor de la figura de Mel se creó una leyenda negra de lo que en realidad fue su gestión, de su comportamiento y de la forma de actuar de él. En primer lugar, nunca hubo ningún distanciamiento del presidente Zelaya con la empresa privada. Así es. El mayor crecimiento que hubo en nuestro país se dio en el gobierno del presidente Zelaya. Más del 6% de crecimiento económico en nuestro país. Fíjese que fue un gobierno donde se logró la mayor reducción en la extrema pobreza, en Honduras, como nunca en la historia. Eso demuestra, y eso no lo digo yo. En el segundo año. Eso no lo digo yo. Pero en el tercer año... Sí, pero aún así mantuvimos un nivel... Pero hay que reconocerlo. Mantuvimos un nivel que no era el tradicional del 1%, 2% de reducción. Ahora, ¿encontraron a un país sin deuda externa prácticamente? ¿Encontraron a un país sin deuda interna? Existía deuda externa. ¿Veníamos de la condonación? No, no, no. Recuerden que la condonación... Voy a decir algo. Recuerden que había oposición para que se le condonara la deuda, especialmente del gobierno de Brasil. Hubo gestiones que el presidente Zelaya tuvo que realizar, específicamente con el presidente Lula, para lograr esa condonación. Pero la verdad es que lo que quiero decirle es que fue un periodo de crecimiento para nuestro país. Pero ahora voy a hablar de la relación con la empresa privada. Y la voy a hablar de una conversación que tuve hace pocos días, algunos meses, con un empresario muy connotado. Me refiero a don Luis Larache. ¿Sabe qué me dijo a mí, Luis? Me dijo, en primer lugar, nosotros no podemos negar que en el gobierno del presidente Zelaya fue donde nosotros como empresa privada estuvimos mejor. Y me hizo otro comentario. Y nosotros nunca tuvimos ningún problema con él. Al contrario, siempre hubo puertas abiertas con la empresa privada. Y hizo el comentario. Dos semanas antes del golpe de Estado, nosotros llamamos a las 9 de la mañana al presidente Zelaya para pedirle una cita. ¿Usted sabe a qué hora nos recibió? A las 11 de la mañana. Dos horas después. Rápida la reunión. Era tan abierta la relación con la empresa privada, que por eso le digo, se ha creado una leyenda negra en torno a la figura de Mel. Y esa misma relación que existió y que nosotros tenemos la plena seguridad de que no podemos desarrollar nuestro país si no está la empresa privada de la mano en este desarrollo. Y que la participación es abierta. Que hay que darle más bien confianza a la empresa privada para la inversión. Nuestra posición como libre es que no estamos de acuerdo con el monopolio y el oligopolio y a eso sí nos oponemos. Eso hemos sido totalmente claros. Que lo que vamos a hacer es generar más bien competencia. Abrir las puertas para que haya competencia interna, que haya competencia que venga de otros países también. Para que exista una verdadera calidad de servicio para nuestro pueblo. Pero en ningún momento nuestra posición es en contra y yo quiero aclararlo, libre tiene una posición muy clara. Que nuestros pilares para nuestro futuro gobierno radican en primer lugar en la justicia. La justicia para que haya seguridad. En segundo lugar, desarrollo. Y ese desarrollo va de la mano con la empresa privada, con darle oportunidad al campesinado. Con darle posibilidades de que puedan desarrollar mejor calidad de vida en sus familias y en sus hogares. Y el tercer pilar, derechos humanos. ¿El tema de la constituyente qué tanto fraccionó a Honduras, doña Somara? Mire, el tema de la constituyente cuando en su momento se planteó era precisamente porque cuando estábamos en el gobierno nos dimos cuenta de ese mismo problema estructural que existía en nuestro país. Y que había que crear una forma, un pacto social nuevamente donde todos los sectores nos sentáramos y comenzáramos a discutir la realidad de nuestro país y tomar las decisiones adecuadas para evitar tocar fondo, llegar al abismo. Hoy en este momento, según hasta la misma encuesta de CESPA, del 65% de los hondureños y las hondureñas consideran que la constituyente es una salida para resolver la crisis de nuestro país. En segundo lugar, ahora con mucha más razón, cuando se da una ruptura al orden constitucional, cuando tenemos y demandamos el retorno a un Estado de derecho, de verdad, es cuando existe esa posibilidad. Yo creo, Renato, que no tenemos otra salida si no nos aceptamos todos los sectores y nos ponemos de acuerdo. En buscar las soluciones de nuestro país, de establecer reglas claras, y no solamente reglas claras, es donde haya inclusión de todos los sectores. Es necesario a través de una asamblea constituyente, es el único mecanismo que nosotros vemos viable para que las cosas en nuestro país cambien. No encontramos otra manera. Seguir administrando crisis, seguir poniendo parchos, seguir buscando o tomando medidas desesperadas para buscar soluciones. No, no podemos seguir en esa situación, Renato. Como usted lo hablábamos, mire el tema de seguridad, el tema del hospital escuela, hoy precisamente por esa falta de respuestas que se dan, hoy estamos, están siendo entregados a la universidad. 15 segundos, Dina Somara, tengo para despedirme. Me despido de la doctora Juliette Handal. Muchas gracias. Habrá más espacio, Juan, igualmente. Habrá más espacios. Habrá más espacio. 15 segundos para despedirse. Bueno, nosotros estamos planteando al pueblo hondureño soluciones claras para nuestro país. Creemos en la refundación, creemos que debemos de ir a una constituyente, ese es el mecanismo, la salida para una verdadera reconciliación en nuestro país. Y bueno, y decirles, vencimos en las calles, venceremos en las urnas. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos esta mañana a Frente a Frente. Yo sé que les va a interesar la temática y además los invitados. De inmediato, saludo a la candidata presidencial del Partido Libre, Doña Xiomara Castro de Zelaya, a quien la voy a la bienvenida. Bienvenida, Doña Xiomara. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias a Dios. Con salud y con mucho optimismo y mucho ánimo. Muchas gracias. Juan Baragona, a mi extremo izquierdo. ¿Qué tal, Juan? No, muy bien, Renato. Muy bien. Me alegro. Bueno, aquí a mi derecha, la doctora Juliette Handal, que acompaña en la fórmula presidencial a Doña Xiomara Castro. Doctora. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Estamos haciendo una propuesta muy clara desde Libre. Nosotros estamos proponiendo que nosotros necesitamos refundar nuestra patria, que necesitamos hacer un pacto social entre todos los hondureños, sin diferencia de sectores, donde todos seamos incluidos, y que en este pacto social crear un nuevo marco que nos permita desenvolvernos, un marco que nos permita actuar con mayor libertad, que exista un país más justo, que haya un país más digno. Y precisamente por eso nosotros estamos aquí. Porque nosotros creemos que para reconstruir lo que hemos perdido, hoy necesitamos también el concurso y el acompañamiento de todos. En los mismos que dieron el golpe de Estado, está ahí esa estructura. Y mientras eso no cambie, mientras nosotros no hagamos una verdadera reconciliación en el pueblo hondureño, sin olvidar en esa reconciliación que la verdad y la justicia debe de prevalecer, para iniciar todo un proceso que nos conduzca al desarrollo de nuestro país. Gracias, pero me ha provocado ya como 10 preguntas que las tengo aquí. Algunas se me va a olvidar porque es bien difícil anotarlas. Y yo les quiero decir algo. Ese tema del 28 de junio de 2009, era difícil obviarlo. De parte mía, y estoy seguro que de mis invitados, a quienes conozco desde hace mucho tiempo, no hay relaciones hipócritas. Entonces, lo que hablemos aquí, nace del racionamiento, nace del afecto, nace del corazón, pero sobre todo el racionamiento. Lo que yo pueda rebatirle con mis preguntas a doña Xiomara, porque el programa es así, es un frente a frente que hoy no tiene el otro frente. Y a mí me toca hacer el otro frente este día, pero con altura, sabiendo que es una dama que tiene posibilidades de convertirse en presidente de Honduras. Y con muchas probabilidades de ser la primera mujer presidente. Eso no me cabe la menor duda. Nunca tuvimos la oportunidad de hablar de junio de 2009, y hoy es el momento. Pero yo quiero escuchar el pensamiento y la propuesta del Partido Libre, eso es lo que me interesa. Pero el tema este no lo podía obviar, así que lo termino desde ya. Yo estoy seguro y casi convencido a esta altura, que el golpe de Estado se materializa con la salida del presidente Zelaya del país. Y la constitución prohíbe la extradición de hondureños. Ah, bueno, ahora ya se reformó, y sí, sí permite extradición de hondureños. Sacar hondureños a la fuerza, eso lo prohíbe la constitución de la república. Y a él se le sacó a la fuerza. Ahí se materializó un golpe de Estado, que para la Comisión de la Verdad es un golpe al Ejecutivo. Yo de eso estoy convencido y claro. ¿Usted sabe cuántos casos se han presentado de violaciones a los derechos humanos en el tiempo después del golpe de Estado? Más de cuatro mil. Y todavía no hay un caso que sea resuelto. Yo le voy a poner un solo ejemplo. Violaciones a los derechos humanos en materia política. Y asesinatos a la gente que salió a las calles, que salimos a las calles, que se nos fueron violentados nuestros derechos. Le voy a poner el caso del asesinato de un compañero nuestro. Es algo muy conocido por nosotros. Emo Saldón. Emo va a una actividad del Frente Nacional de Resistencia. Regresa a su casa. Y fue asesinado. Existe inmediatamente la intervención de la policía. Y luego aparece el ex ministro de Seguridad diciendo que la persona que asesinó a Emo, la policía lo tiene. Y se hace un retrato hablado de la persona que lo asesinó. Y se ha comparado similar con otro miembro de la policía. Y yo me pregunto, ¿qué se ha hecho por el caso de Emo?